Las palomas forman parte de la familia de aves del orden columbiformes junto a las tórtolas y formas afines. En total son alrededor de 300 especies distribuidas por todo el mundo. Actualmente es uno de los animales más comunes en nuestras ciudades. Generalmente viven en grupos numerosos. Estas pueden encontrarse en los parques, lugares en los cuales obtienen su alimento y donde también encuentran refugio en casas de madera adecuadas por seres humanos para su comodidad. A veces no valoramos a la paloma, cuando este animal ha significado mucho para nuestros antepasados. En ocasiones son vistas como plagas y también son llamadas ratas voladoras. A las personas que normalmente ven las palomas como unas plagas que muchas veces me he escuchado en mis comentarios que las llaman ratas voladoras. Pero realmente no quiero que las traten así. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a ver que esto sí tiene un manejo, un control de que estas palomas realmente son muy inteligentes. Ellas se graban unas cosas que uno no cree. Entonces la idea es que esas personas que se tomen como el atrevimiento de verlas un poco. ¿Qué sucede de pronto con esa gente? Lo que pasa es que están muy enseñadas a verlas de pronto en los parques, en las iglesias, que son las que llamamos de pronto palomas las comunes. Esas palomas al no tener como ese procedimiento de que tienen su casita, donde se les brinda su comida, una paloma al campo abierto, entonces sí te podrás dar cuenta de que es una paloma que te va a producir, que te vas a poner huevos por ahí en el techo, te vas a molestar, que esto y lo otro. Pero es porque realmente de pronto se dejaron propagar de palomas que de pronto estuvieron ahí y no tuvieron eso. Entonces de pronto a esa gente no es tratar de que de pronto piense en que si tuvieran esas palomas también de pronto como una vivienda, igualmente como las tienen estas y no se les falta con nada, de pronto sería distinto. Porque siempre le hablan a uno, es de la paloma que tienen afuera, la que sí está suelta. No, yo le digo, si esa paloma tuviera un procedimiento diferente, no se vuelve tan, así tan, como tan, con ese problema que de pronto la comunidad tiene. No, si es una paloma controlada, se maneja y se hace todo bien con ella.